No jodas Esta gente está loca No jodas Esta gente está loca Liarreaban a Castañano Al coche Pero se nos ha acabado Liarreaban a Castañano Al coche Pero se nos ha acabado Liarreaban a Castañano Al coche Pero se nos ha acabado Liarreaban a Castañano Al coche A continuación 連 integrán a Castañano Gracias por ver el video.